Al-Sawahiri, de 71 años, procedía de una acomodada familia, pero terminó ayudando a planificar los atentados del 11 de septiembre, los más letales que hayan ocurrido en territorio estadounidense. 20 años después del 11 de septiembre, después de la operación que culminó con la muerte de Osama Bin Laden, 11 años después, Estados Unidos aniquila a quien se convirtió en su sucesor de facto. Una operación con dron en Kabul, Afganistán, se saldó con la muerte de Ayman al-Sawahiri, quien llevaba décadas siendo un objetivo estadounidense y por quien se ofrecía una recompensa millonaria. El presidente Joe Biden se dirigió a la nación para anunciar la operación y aseguró que se hizo justicia. Ahora se ha hecho justicia y el terrorista ya no existe. El pueblo en todo el mundo ya no tiene que tener temor a este asesino. Estados Unidos continúa demostrando nuestra resolución y la capacidad de defender al pueblo estadounidense y a aquellos que buscan hacernos daño. Bueno, nosotros lo hicimos muy claro el día de hoy también, que no importa cuánto tiempo haga falta, no importa dónde se escondan, si ustedes son una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos los va a encontrar y los va a aniquilar. Al-Sawahiri, de 71 años, procedía de una familia egipcia acomodada, pero terminó ayudando a planificar los atentados del 11 de septiembre, los más letales jamás perpetrados en territorio estadounidense. Después del 11 de septiembre, Al-Sawahiri siguió publicando videos en los que instaba a los radicales a perpetrar nuevos atentados contra Estados Unidos. Si bien su debut como militante musulmán se produjo mucho antes, fue en 1981, mientras estaba en prisión por su participación en el asesinato del presidente egipcio Anwar Sadat. Tras su liberación, viajó a Pakistán, en donde conoció a Bin Laden. En 1998, anunció la fusión de su grupo terrorista con Al-Qaeda. Bin Laden y él firmaron una declaración en la que indicaban que matar y combatir a los estadounidenses y a sus aliados, independientemente de si eran civiles o militares, era una obligación para todos los musulmanes. Semanas después, se produjeron los ataques terroristas en las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, que se saldaron con más de 200 muertos y 5 mil heridos. Luego vino el atentado contra el destructor estadounidense USS Cole en Yemen en octubre del 2000, que dejó a 17 personas muertas e hirió a otras 39. La culminación de sus sangrientos planes terroristas llegó el 11 de septiembre de 2001 con los ataques terroristas que dejaron casi 3 mil muertos en Estados Unidos. Al-Sawahiri llevaba muchos años huyendo y había logrado escapar por muy poco de un ataque estadounidense en la escarpada región montañosa de Torabora, en Afganistán, en el que fallecieron su mujer y sus hijos. Vamos a Marilán, donde se encuentra Juan Carlos López, quien estuvo monitoreando el anuncio del presidente y analizando las repercusiones del operativo para terminar con Al-Sawahiri. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Duro golpe para el terrorismo, el anuncio muy importante del presidente y, bueno, una noticia a nivel internacional muy relevante. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenas noches, Rafael. Sorpresivo anuncio. Algo que no mencionó el presidente Biden es que el FBI ofrecía hasta 25 millones de dólares por la información que llevara a la captura y condena de Al-Sawahiri. Y también una señal importante porque recuerda cuando Estados Unidos salió de Afganistán en medio de muchas críticas por la forma en que lo hizo, Biden había advertido que iban a mantener la capacidad de lanzar ataques dentro de ese país. Lo vimos hoy cómo se dio en las afueras de Kabul, de acuerdo con la versión que entrega Estados Unidos, y por supuesto esto puede ir cambiando, pero habrían estado siguiendo a Al-Sawahiri con su familia. Sabían que acostumbraba salir a un balcón a cierta hora del día. De acuerdo con esa misma información, a principios de julio, en la oficina especial de la Casa Blanca, el Situation Room, el presidente Biden revisó una maqueta del edificio, hizo muchas preguntas de acuerdo con la versión oficial sobre el tipo de ataque que iban a hacer. De acuerdo con la versión oficial, Al-Sawahiri salió al balcón a donde acostumbraba salir por las tardes y un misil disparado desde un avión no tripulado, un dron, acabó con su vida. De acuerdo con la versión oficial, no hubo más civiles, no hubo civiles, no hubo más afectados y se habrían encargado de que el ataque no comprometiera la estructura del edificio para no causar otras pérdidas de vida. Pero escuchemos algunas de las declaraciones del presidente Biden hoy. Las hizo desde el balcón de la Casa Blanca porque aún está positivo para el COVID-19. Este operativo, Rafael, se dio durante el fin de semana y es hasta hoy que la Casa Blanca confirma, dicen, para poder determinar la identidad de Al-Sawahiri. Lo que no han dicho es cómo pudieron confirmar la identidad del líder de Al-Qaeda. Había que buscarlo y ubicarlo. Este año entonces se dirigió a Kabul a reunirse con su familia. Así que después de considerarse con mucho cuidado, con la evidencia de que teníamos y las pruebas de que estaba ubicado, autoricé ese ataque preciso para eliminarlo de este campo de batalla. La misión fue planeada con mucho cuidado, de manera rigurosa, para minimizar el riesgo al resto de civiles. Y hace una semana, después de que se dijo que las condiciones estaban óptimas, yo di la aprobación final para que fuera atacado. Y la misión fue un éxito. Ninguno de sus miembros de la familia fueron lesionados y tampoco hubo víctimas mortales, inocentes. Al-Sawahiri, nacido en Egipto, médico de profesión, hombre cercano a Osama Bin Laden, considerado actor intelectual, como mencionaba, de algunos de los golpes terroristas más fuertes contra Estados Unidos, seguía siendo un objetivo de Estados Unidos. Y deja su presencia en las inmediaciones de Kabul, que la relación entre el Talibán y Al-Qaeda sigue muy similar a lo que llevó a la invasión estadounidense de ese país. Y la pregunta es las consecuencias que habrá hacia adelante. Pero queda claro, Rafael, que Estados Unidos tiene la capacidad de operar dentro de Afganistán, de hacerlo sin, por lo menos, efectivos estadounidenses sobre el terreno, pero seguramente con una red de inteligencia y con colaboración dentro de Afganistán para poder dar un operativo de este tipo. Ciertamente, Juan Carlos, antes de despedirte, ¿de cierta manera consideras que responde a los críticos del presidente Biden sobre la forma tan atropellada como salió de Afganistán este operativo? Pues es una de las interpretaciones, pero hay que tener en cuenta que ya los opositores del presidente Biden dicen que la gente está preocupada por el precio de la gasolina, no por Al-Qaeda, y que ya nadie se acuerda de Al-Qaeda. Ya no, parece que a muchos se les olvidó lo que fue el 11 de septiembre y otros ataques en contra de Estados Unidos. Y es también una realidad. Así funciona la inteligencia, así funcionan estos operativos. Cuando tienen los datos, empiezan a organizar y a pedir la autorización. Y hay que destacar, la autorización final la tiene el presidente de Estados Unidos. Biden lo dio durante este fin de semana, mientras estaba en la Casa Blanca, por lo menos con el positivo. Según su médico de cabecera, ya no tiene síntomas. Pero es una demostración del poderío militar de Estados Unidos. A ver si eso tiene algún impacto o no a nivel interno, a nivel político. Pero, por supuesto, que el presidente se lleva el crédito por el trabajo de los cuerpos de inteligencia y de una gran red que está trabajando en temas como este. Y, como decíamos, de por medio, una oferta de 25 millones de dólares de recompensa. A ver qué papel jugó ahí. Sí, ciertamente. Y una operación precisa, decía el presidente. Juan Carlos López, reportando en vivo desde Washington. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué significa esta ejecución en la lucha global contra el terrorismo? ¿Cómo fue posible que Al-Sawahiri pudiera esconderse durante más de 20 años? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. El odio de la bienvenida al analista político de Medio Oriente y Terrorismo, Joseph Hash, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami. Bienvenido a Conclusiones, Joseph. Como siempre, gusto saludarte. ¿Cuál es la importancia estratégica de esta ejecución en la lucha de Estados Unidos con el terrorismo? ¿Representaba Ayman al-Sawahiri un peligro todavía para este país y sus aliados? Joseph, bienvenido. Buenas noches. Mira, sí, Ayman al-Sawahiri siempre fue una amenaza porque él es el autor intelectual que sus discursos y sus enseñanzas reclutan a operativos de Al-Qaeda y las otras organizaciones islamistas que reclutan a jóvenes a través del mundo entero. Por mucho tiempo, en las redes del Internet se usaban los discursos de Ayman al-Sawahiri para reclutar a combatientes, para ir a combatir con el Estado Islámico y para ir a combatir con Al-Qaeda en Afganistán y cuando nació el nombre Al-Qaeda fue una creación de ese mismo señor al-Sawahiri y Usama Bin Laden fue el ejecutor de la idea de Ayman al-Sawahiri. Ayman al-Sawahiri tiene antecedentes en Egipto, aunque fue un cirujano, un doctor allá en Egipto, pero el señor también hacía actividades antigobernamentales islamistas adentro de Egipto, fue encarcerado y después se escapó saliendo de la cárcel, se fue de Egipto y alcanzó a Usama Bin Laden. Hay algo que es muy difícil de entender para algunos de nosotros. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares, ya lo decía usted, por información que llevaron a la captura o ejecución de Al-Sawahiri. ¿Cómo pudo esconderse por más de 20 años este sujeto, Joseph? Lo mismo que se escondió Usama Bin Laden en su tiempo que lo estaba buscando Estados Unidos. Es muy difícil infiltrar a organizaciones que tienen elementos que se apegan más a la ideología que al dinero. Al dinero no les interesa, no es una manera de llegar a la meta al cielo como ellos lo piensan. Y vimos la gran diferencia cuando invadió Estados Unidos en Irak, los hijos de Saddam Hussein, con una recompensa con 5 millones de dólares, se los entregaron los primos. Es diferente cuando se trata de Al-Qaeda, del Estado Islámico. Estas organizaciones tienen a mucha gente que están convencidos que son enviados de Dios para cumplir una meta, una misión. Y para ellos es muy difícil romper con este bloque que hacen en el cerebro de no dejar ninguna otra idea que le cambie su opinión. Entonces, le cuesta mucho. Aquí yo quiero también darle crédito, aparte de la inteligencia de nosotros, de Estados Unidos, la agencia central de inteligencia, hay que darle también crédito a los informantes afganos. En este caso, seguro ellos fueron quienes hicieron parte de la labor en el terreno para entregarlo a Ayman al-Zawahiri de una manera u otra. Joseph, quiero pedirte que te quedes con nosotros. Tengo que marcar la primera pausa del programa, pero al volver, quiero preguntarte cuán debilitada queda la organización terrorista Al-Qaeda con esta ejecución. Vamos a seguir conversando con Joseph Hash, analista político de Medio Oriente y Terrorismo, quien nos sigue acompañando desde Miami. Más adelante, aquí en Conclusiones, se suponía que este lunes se iba a realizar otra audiencia para el periodista José Rubén Zamora en Guatemala, detenido el viernes. ¿Por qué se canceló? Tendremos un reporte completo sobre lo ocurrido más adelante. En el nuevo episodio de United Shades de América, W. Kamau Bell explores everything from the woke wars to the wildfire crisis with empathy and humor. Watch new episodes of United Shades of America Sunday nights at 10 on CNN. Le agradezco que siga con nosotros al analista político de Medio Oriente y Terrorismo, Joseph Hash, quien nos acompaña desde Miami. Joseph, gracias por seguir con nosotros. Te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo queda el grupo terrorista Al-Qaeda tras esta ejecución? Hay que recordar que hace 11 años fue ejecutado Osama Bin Laden, curiosamente cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama. ¿Cuán debilitado queda Al-Qaeda? Mira, toda organización terrorista fue formada al tipo, vamos a llamar lo que llamamos nosotros, tribal, a donde el jefe es el jefe y no hay otro jefe. En este caso, cuando murió Osama Bin Laden, se eliminaron a Osama Bin Laden, quedó Ayman al-Sawahiri y nos dimos cuenta cómo se desinfló toda esta organización al punto que casi no hemos escuchado mucho más de sus actividades. Pero volvió otra vez a surgir durante los años que siguieron y ahora que con la eliminación de Al-Sawahiri, me imagino que van a pasar una etapa de desinflación también, que no van a poder operar como ahí, porque siempre está la organización, la jerarquía que está desconectada para que si llega alguien a caer en la mano de los enemigos, no pueda entregar a todos los demás. Entonces, para regrupar ahora todos estos grupos otra vez, elegir un líder y tiene que comprobar en el terreno con ellos que pueda liderar a esta organización para que pueda surgir de nuevo. Muy interesante la forma como se produjo el ataque, ¿no? Joseph, CNN se ha enterado que se llevó a cabo a las 6 de la mañana con 18 minutos del domingo 31 de julio. Eso es hora de Afganistán. ¿Cómo se logra una ejecución de esta envergadura, Joseph? ¿Qué tipo de inteligencia y procedimientos son necesarios para lograr una operación, una ejecución tan precisa? Mira, para que sea una operación tan precisa, había una persona en el terreno que apuntaba sobre la cabeza que digamos de Ayman al-Sawahiri para que tenga tanta precisión, sin daños colaterales, sin una bomba grande para eliminar a todos los que están adentro del edificio, definitivamente había una persona, alguna señal de láser que guía este misil en la cabeza del objetivo. En este caso, por eso sí se dio cuenta en el segmento anterior, agradecí a la inteligencia por haber reclutado y que tienen agentes afganos, porque ahí me imagino no hay ni un rubio con ojos azules tipo anglosajón que está paseando en esta zona sin poder ser capturado. Entonces, alguien del mismo campo ahí entregó al-Sawahiri a un momento dado y lo estaban esperando aquel día, como de costumbre, esperan a que la persona haga lo que hace todos los días o una vez al día o lo que sea para poder terminarlo, eliminarlo. En los 45 segundos que nos quedan, Joseph, ¿de qué manera le responde este ataque a quienes criticaban al presidente Biden por haber salido, haber sacado a las tropas de Estados Unidos de una manera tan accidentada de Afganistán? Mira, digo, no cabe duda que la salida de Afganistán fue un desastre social, económico, militar, prestigio, de todo, pero le puede esto venir bien al presidente diciendo que cuando se dio el momento en operar pudimos hacer lo necesario para hacerlo, aunque él también tuvo una gran pregunta de parte del Ministerio de Defensa anterior, Bob Gates, que ni estaba de acuerdo el presidente, que aquel tiempo era vicepresidente Biden, con la operación en contra de Bin Laden, pero ahora sí mostró que puede tomar una decisión y fue justa también. Joseph Hash, analista político de Medio Oriente y terrorismo, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, Joseph, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Marcamos una nueva pausa y al volver a conclusiones, pese a lo que se esperaba, no hubo audiencia este lunes en Guatemala para el periodista José Rubén Zamora. Como veremos más adelante, la razón es cómica para algunos e indignante para otros. Volvemos. Un nuevo episodio de United Shades de América W. Kamal Bell explores everything from the woke wars to the wildfire crisis with empathy and humor. Watch new episodes of United Shades of America Sunday nights at 10 on CNN. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu el periódico GT, GT de Guatemala, por supuesto. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter arroba Rafael Romo CNN. El sábado 30 de julio la edición impresa de El Periódico de Guatemala circuló con una portada y una contraportada tremendamente difíciles de escribir y maquetar para sus empleados. La portada anunciaba la detención del director del medio José Rubén Zamora mientras que la edición cerraba con una contundente contraportada. En ella apareció el rostro de una persona mordazada con el detalle de que el candado que hace efectiva esa mordaza lleva el sello del Ministerio Público que encabeza la fiscal general Consuelo Porras. La poderosa imagen se publicó acompañada de la etiqueta No nos callarán. El fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público Rafael Curruchiche aseguró que la detención no tiene nada que ver con la actividad periodística de Zamora sino con una investigación dice él de su presunta participación en lavado de dinero. Escuchemos. Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. El señor Zamora Marroquín posiblemente tiene responsabilidad en los delitos de lavado de dinero u otros activos chantaje tráfico de influencias así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Asimismo también fue capturada la auxiliar fiscal de la FECI Samari Carolina Gómez Díaz por su posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada. Esa es la postura de la fiscalía en cambio la familia de Zamora asegura que la detención no es más que un acto de represalia y un intento de censura debido a las denuncias que el diario venía haciendo contra el gobierno de Alejandro Yamatey. En opinión del propio diario la fiscal general Porras concreta las amenazas vertidas contra el presidente del periódico incluso el mismo Zamora entiende que su detención fue la culminación de un proceso de persecución de larga trayectoria. Me persiguieron en las calles a mí y a mis hijos de manera muy peligrosa y mi familia se fue al exilio a ganar mi casa ilegalmente pero digamos no llegaron con algo como ahora que es una captura formal no tengo expectativas claras de que tiempo va a llevar el proceso Es muy importante aclarar que CNN está buscando desde el fin de semana las reacciones tanto de Yamatey del presidente como de Porras a las afirmaciones del periódico pero hasta la noche de este lunes no habíamos obtenido una respuesta Zamora tenía una audiencia judicial programada para este lunes pero esta audiencia ha sido suspendida sin fecha CNN trató de confirmar con el Ministerio Público de Guatemala la situación del periodista o si existe una nueva fecha para ese trámite pero hasta ahora tampoco hemos recibido respuesta según le dijo a CNN el hijo de Zamora la audiencia fue cancelada imagínese usted porque no se consiguieron patrullas para trasladarlo a los tribunales Zamora lleva ya más de 72 horas detenido fue la detención inicial el viernes por la noche en su casa de ciudad de Guatemala y durante todo este tiempo el periodista ha recibido innumerables muestras de apoyo que el periódico agradeció con un comunicado en el que la plantilla del medio reforzó su compromiso con la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción y los abusos del poder en Guatemala con ese mismo espíritu decenas de personas se plantaron este lunes frente a los tribunales de Guatemala en apoyo a Zamora al grito de estamos con el periódico y una vez más no nos callarán y es que la detención de este veterano periodista ha desatado un gran revuelo mediático y numerosas reacciones mundiales por ejemplo el investigador de Human Rights Watch Juan Papié dijo en entrevista con el periódico El País que cree que el arresto de Zamora aquí cito probablemente sea el hecho más grave que hayamos visto en los últimos años obviamente añade había anteriormente algunos procesos penales espurios contra periodistas pero creo que esto se ha llevado a un nivel aún mayor y podemos estar ante un punto de quiebre ante una señal que genera mucho temor para los periodistas independientes que aún quedan en el país investigando corrupción El Centro Internacional para Periodistas pidió a las autoridades guatemaltecas la liberación inmediata de Zamora al considerarlo un periodista excepcional cuya valentía reportando ha sacado a la luz la corrupción en Guatemala durante décadas Peter Stano el portavoz principal para Asuntos Exteriores de la Unión Europea consideró que el arresto de Zamora genera serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en Guatemala y exigió que las autoridades guatemaltecas garanticen la seguridad y el debido proceso al periodista La Sociedad Interamericana de Prensa la CIP también exigió la liberación de Zamora y recuerda que no es la primera vez que tiene que defender a José Rubén y su labor periodística porque dice durante los gobiernos anteriores también fue reprimido por denunciar actos de corrupción la activista de los derechos humanos y premio Nobel de la paz Rigoberta Menchú condenó categóricamente el allanamiento de las instalaciones del periódico y lo que calificó de detención arbitraria de Zamora esos hechos señaló Menchú constituyen una agresión más a los cientos de ataques contra periodistas y la prensa independiente en Guatemala ¿Presenciamos una cruzada contra el periodismo independiente en Guatemala? Se lo voy a preguntar a mi siguiente invitado Le doy la bienvenida a José Carlos Zamora hijo del detenido José Rubén Zamora quien nos acompaña desde la ciudad de Miami y dadas las circunstancias te agradezco muchísimo José Carlos que tengas la gentileza de volverme a acompañar inicialmente te agradecí la entrevista que nos diste el sábado a solo horas de la detención de su papá en el programa Mirador Mundial una vez más te agradezco que tengas la gentileza de estar con nosotros bienvenido José Carlos para empezar quiero preguntarte si el sábado me decías que habías tenido escasa comunicación con tu papá y que de hecho en el momento en el que llegaron las autoridades tú estabas en conversación telefónica con él has tenido la manera de comunicarte con él desde el sábado José Carlos bienvenido muchas gracias Rafael y muchas gracias otra vez por invitarme y por tener los ojos en Guatemala yo no he podido comunicarme con él todo lo que he sabido de él es a través de los abogados y de mi mamá y mi hermano menor que tuvieron oportunidad de visitarlo ayer pero está bien tiene mucho ánimo y tiene ganas de seguir haciendo periodismo si era lo que te quería preguntar cuál es el estado de ánimo de tu padre hay que recordar que me decías que fue traumática la experiencia de ver como el viernes por la noche llegaron los agentes de la ley entablaron todo un operativo como si se tratara de un narcotraficante que bueno lo sacaron de su casa para llevarlo a una carceleta qué nos puedes decir sobre eso pues eso de verdad es impresionante el despliegue de las autoridades y de la policía y el ministerio público para llegar a traerlo era verdaderamente impresionante unas fuerzas policíacas sumamente armadas con con las caras tapadas con con ametralladoras alrededor de 20 patrullas policíacas que eso el contraste de esa situación con el hecho que hoy el estado no pudo conseguir una patrulla para llevarlo de la prisión a tribunales es increíble eso te iba a preguntar José Carlos qué reacción te mereció cuando te enteraste de lo que había pasado de que no se pudo llevar a cabo esa audiencia pues es claramente ese continuar con el hostigamiento y con la represión y con una guerra psicológica verdaderamente no lo llevaron como una táctica o medida dilatoria lo que buscan es extender el proceso para mantenerlo en prisión que es lo que quieren quieren mantenerlo en prisión a él y a la vez congelaron las cuentas del periódico y con eso quieren mantenerlo a él encerrado y asegurarse que el periódico deje de circular y deje de hacer periodismo pero como bien mencionabas al inicio del segmento no nos callarán y esto creo que es interesante porque el caso de mi papá es un ejemplo de un ataque sistemático de la administración de Yamatei en contra de la democracia en contra de las libertades y los derechos humanos empezó creo que más o menos en el segundo año de su administración persiguieron a los activistas más o menos de noviembre para acá empezaron a perseguir a los fiscales que llevaban los casos de corrupción luego persiguieron a los jueces y ahora le toca a la prensa y el caso de mi papá personalmente es importantísimo pero creo que es un ataque y un acoso sistemático a a las libertades a la democracia José Carlos decía la fiscalía que la razón y supongo que escuchaste lo que ha dicho el fiscal que la razón por la que tu padre fue detenido es a raíz de un caso de lavado de dinero ¿cómo le responde la familia Zamora a esta acusación de la fiscalía de Guatemala? Bueno creo que la respuesta es simple y contundente para comenzar la jefa del ministerio público la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal de la FECI Curruchiche están en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos entonces empezando por de dónde viene la acusación eso ya te dice mucho luego sí ellos tienen el poder y pueden fabricar casos fabricar pruebas fabricar testigos esto es de verdad un es todo un montaje para coartar la libertad de prensa sobre todo de los periodistas críticos que han estado enfocados en traer a luz algunos de los casos de corrupción más grandes de la administración de Yamatey la lista de apoyo para tu padre es larguísima mencionaba ya dentro del principio de este segmento algunas organizaciones algunos defensores de derechos humanos periodistas que están pidiendo la liberación de tu padre y que se sigue el debido proceso ¿cómo hace sentir esto a la familia Zamora José Carlos? es difícil conseguir las palabras para expresar lo agradecido los agradecidos que estamos nos sentimos agradecidos y acompañados es verdaderamente abrumador las muestras de los medios las muestras del seguimiento en cobertura la muestra de todas las organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos y la muestra de la ciudadanía de los guatemaltecos que han salido a las calles que han estado en plantones en frente de tribunales y que han estado exigiendo que se respete la democracia y la libertad de expresión como hablabas al principio y cuando mencionabas Human Rights Watch es un punto de quiebre debería ser un punto de quiebre y creo que incluso mi papá lo dijo es muy difícil la situación es difícil pero si esto lleva a que la sociedad se active y a que todos exijan que haya democracia que se respeten los derechos y se respeten las libertades vale la pena estar encerrado en los 30 en los 30 segundos que nos quedan José Carlos si por alguna casualidad tu padre José Rubén nos está viendo en este momento directamente ¿qué te gustaría decirle? Quiero decirle que gracias por su trabajo gracias por siempre haber sido un gran papá y que lo admiro lo admiro como papá y lo admiro como periodista admiro su visión y vocación que por más de 35 años lo ha llevado a situaciones como esta y a veces hemos tenido que compartir esto con él pero creo que toda la familia cree profundamente en la democracia y en que su trabajo es importante para crear un mejor país José Carlos tomo muy en cuenta lo difícil que es este momento para la familia Zamora y te agradezco infinitamente que tengas el valor de hablar públicamente sobre el caso de tu padre y bueno sigamos en contacto por favor para que nos digas qué es lo que está pasando con este caso y si ha habido algún avance José Carlos Zamora es hijo del detenido José Rubén Zamora y nos acompaña en vivo desde Miami gracias José Carlos les deseo la mejor de las suertes muchas gracias a vos Rafael y gracias a todos muy buenas noches vamos a marcar una nueva pausa aquí conclusiones es la detención de José Rubén Zamora un síntoma de un mal mayor analizaremos la persecución de la que son objeto muchos periodistas en América Latina con la periodista y antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj al voltar On the new season of United Shades of America W. Kamau Bell explores everything from the woke wars to the wildfire crisis with empathy and humor Watch new episodes of United Shades of America Sunday nights at 10 on CNN Quiero darle la bienvenida a la periodista y antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj gracias por estar con nosotros Irma bienvenida al programa queríamos invitarte Irma porque aparte de ser una pluma poderosa periodista antropóloga una intelectual pues también y en referencia al caso en cuestión el caso de José Rubén Zamora pues ha sufrido en carne propia esta persecución que obviamente no es exclusiva de Guatemala sucede en México en mi propio país sucede en Sudamérica en Venezuela bueno ya ni digamos Venezuela Nicaragua muchas partes de nuestra América Latina y quería pedirte para empezar si te sientes cómoda que nos digas cuál ha sido tu experiencia personal que nos puedes compartir sobre la persecución de la que ha sido objeto Irma bienvenida qué gusto saludarte muchas gracias quiero agradecer este espacio de CNN para poder compartir con ustedes pues realmente creo que lo que está viviendo el periodismo y también los líderes que tratan de hacer una defensa de los derechos humanos a lo largo de América Latina debe realmente preocuparnos fuertemente creo que la persecución en América Central se acrecenta hay una censura un incremento a la censura un incremento de la tolerancia de cero tolerancia a poder escuchar todas las demandas de derechos hay una violencia fuerte hay un autoritarismo también y sobre todo hay un uso malicioso de las leyes para que toda persona que levante su voz pueda ser castigada creo que estamos viviendo el caso de José Rubén Zamora es uno de los casos que mejor ejemplifica este momento por el que está atravesando Centroamérica pero no es el único también vemos periodistas en otros países en El Salvador en Nicaragua que están también sintiendo esa arremetida de los gobiernos que están en el poder específicamente en tu experiencia personal ¿qué fue lo que pasó Irma? bueno mira la semana pasada me tocó viajar a Nicaragua por razones personales y sin embargo sin que yo pudiera ni siquiera prever absolutamente nada me estaban esperando al bajar del avión la línea aérea me entrega a las autoridades de ese país y al entregarme me retiran inmediatamente mis documentos y me dejan en un limbo yo nunca pisé el área de migración fui llevada a otra área y al preguntar si había violado al preguntar si había cometido o no había llenado algún documento ni siquiera se me respondió pues la respuesta era una risa sarcástica y en otros momentos lo único que se me dijo fue que yo nunca debía haber llegado a ese país pero te dijeron por qué qué delito habías cometido te dieron alguna explicación específica no ninguno ningún delito lo que sí me quedó claro era que era directamente algo contra mi persona me estaban esperando afuera cuando el avión aterriza me llaman piden que me identifique o sea no me preguntaron absolutamente nada no hubo ningún interrogatorio porque no lo necesitaban tenían absolutamente toda la información sobre mi persona sabían absolutamente todo esto significa que hay listas que existen listas en esta región y que esas listas están siendo utilizadas para perseguir para amedrentar especialmente cuando hemos levantado nuestra voz en todo el tema de derechos humanos o trabajamos en el en el periodismo te comento entre paréntesis Irma que un equipo de CNN no el mío propio otro equipo tuvo una experiencia similar al tratar de ingresar a Nicaragua para realizar nuestra labor no me sorprende que te haya pasado en Nicaragua lo que sí me sorprende es que fue al parecer algo dirigido contra ti ¿qué fue lo que pasó? ¿te expulsaron del país? ¿pudiste salir sin que fueras víctima de más abuso de más vejación? bueno mira por varias horas yo estuve en un limbo porque nunca se registró mi ingreso no no hubo no se me permitió llegar a esa área así que después de dos horas sin saber qué iba a pasar conmigo me informaron que iba a salir para Panamá que iba a ser expulsada a Panamá y fue así no se me entregaron mis documentos yo llegué a Panamá y pedí mis documentos y tampoco me los entregaron finalmente mis documentos fueron entregados cuando regresé a Guatemala ahí dos funcionarios del estado de Guatemala fueron los que me entregaron los documentos o sea es vivir esa tensión de que uno no tiene los documentos para moverse sabiendo que estás en un espacio internacional que se está con cierta fragilidad que se está sin saber qué realmente va a pasar con uno yo creo también que ellos tuvieron el poder de poder dejarme ahí me mostraron que tenían ese poder de que se está en un momento en que no se habla no se dice absolutamente nada así que como salí también pude haberme quedado sin que hubiera habido ningún registro de mi ingreso o sea vemos que todas estas violaciones son permanentes y son cada vez más hostiles y se están incrementando esto es lo peligroso para una región tan pequeña como la nuestra y cuando se empieza a deteriorar la democracia uno de los primeros síntomas es precisamente que se empieza a coartar la libertad de expresión y es lo que estamos viendo no solamente en Guatemala sino en otros países ahora en el caso específico de José Rubén Zamora Irma a la comunidad internacional de cierta manera le sorprendió lo ocurrido supongo que para ti como guatemalteque que has estado observando este tipo de sucesos por mucho tiempo no fue una gran sorpresa Irma bueno mira José Rubén Zamora es un personaje importante en la vida política económica y periodística de Guatemala él fundó el periódico desde 1996 justo el año en que se firma la paz en Guatemala entre los grupos guerrilleros y el y el estado guatemalteco estamos hablando de 36 años de tener un periódico que ha estado permanentemente documentando toda una serie de abusos de de los diferentes funcionarios desde funcionarios que están en el ejecutivo hasta los que están también en provincia o sea leer el periódico acceder a a sus diferentes versiones tanto electrónicas como físicas es acceder a esa historia diríamos de extracción de lo de lo más importante que tiene el país sus bienes naturales pero también la muerte de tantas personas y la corrupción absoluta en la que han caído los gobiernos así que José Rubén Zamora ha sido siempre el blanco de los gobiernos cada gobierno ha buscado tratar de minar el trabajo de José Rubén Zamora de múltiples maneras sin embargo no lo habían podido lograr es 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 hasta en este momento en que se le acusa de un delito de lavado de dinero y vemos que no es novedoso que en Centroamérica también se está usando para tratar de hacer que José Rubén Zamora finalmente termine en donde ellos quieren con el objetivo fundamental de destruir el periódico eso es lo que está detrás y detrás del periódico es acabar con cualquier voz que sea crítica analítica pensante en medio de esta toma del estado que estamos viviendo así que no es extraño lo que está viviendo José Rubén Zamora si es extraño que estén utilizando de una manera pública con tanta impunidad todo el sistema de justicia porque lo están poniendo todo absolutamente todo para evitar que José Rubén Zamora tenga pues un juicio justo y pueda acceder en condiciones de igualdad a una defensa en el marco de los derechos humanos sus derechos humanos fueron violados desde el primer momento hasta la actualidad no ha recibido un trato justo Irma te agradezco muchísimo esta entrevista le decía José Carlos Zamora hijo de José Rubén que se necesita valor para hablar en este momento considero que tú también como guatemalteca eres muy valiente al venir a este programa y te lo agradezco infinitamente te deseo mucha suerte Irma es un placer y tengo que reconocerlo también un honor platicar contigo aunque sea a la distancia gracias Irma gracias a ti muchas gracias y feliz noche y así llegamos al final de esta edición de conclusiones soy Rafael Romo en ausencia de su titular Fernando del Rincón gracias por su atención nos vemos mañana una vez más que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Sundays at 9 on CNN. Gracias por ver el video.